Con los siguientes pasos vamos a crear su primera máquina virtual para que puedas experimentar con ella sin gastar ningún dólar. Descarga VirtualBox. Es un emulador de otras computadoras dentro de tu computadora. Una vez descargas VirtualBox para tu computadora, procedes a instalar. Debe ser un procedimiento automático y con poca interacción. Si tienes alguna dificultad, contáctanos. Al igual que una computadora nueva, necesita que tenga instalado un sistema operativo para utilizarla. Y esto es lo que vamos a hacer en el próximo paso. Ejecuta VirtualBox, instalado en el paso anterior. Y selecciona Continue en la primera pantalla. En la próxima pantalla, otorgale un nombre a la máquina virtual, por ejemplo, mi Linux. Escoge Operating System Linux y en versión Other Linux y Continue. En la próxima pantalla, puedes escoger la cantidad de memoria sugerida y aprietas Continue. En la próxima pantalla de Virtual Hard Disk, asegúrate que la opción de Put Hard Disk y Create New Hard Disk estén seleccionadas. En la próxima pantalla de bienvenida, para crear el Virtual Hard Disk y en la siguiente de configurar el disco, dejas seleccionado Dynamically Expanding Storage, para que vaya consumiendo el disco solo necesario, no importa el tamaño de disco que cojas en el próximo paso. En el próximo paso, seleccionas la máquina virtual y el tamaño de disco que va a tener tu nueva máquina. Puedes dejar los valores que estén en pantalla y apretar Continue. Las siguientes pastillas son informativas y le puedes apretar los siguientes botones de Continue y Done para finalizar. Descarga e instala Linux en tu VirtualBox. Al igual que Windows, existen varias versiones y distribuciones de Linux. Comencemos por una distribución sencilla, solo para empezar a jugar tan pronto sea posible. Descarga el archivo con la extensión ISO de Linux. La descarga es de aproximadamente 120 MB y toma varios minutos, dependiendo la conexión. Debe tener ya en la pantalla de VirtualBox una nueva máquina virtual registrada. Al igual que una máquina real, hace falta prenderla e instalar un sistema operativo. Escoge la opción de Start. En la primera pantalla que sale, tienes que localizar el archivo donde se encuentra el instalador de Linux. En este caso, el archivo con extensión .iso que ya descargaste en el paso número 2. Para esto, necesitas escoger el pequeño icono a la derecha en forma de carpeta y abrirá una ventana nueva. Localiza el archivo .iso y cuando lo encuentres, selecciona y aprieta el botón de Open. ¡Gracias! 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 La instalación de Linux requiere que aprietas el botón de Enter en varias pantallas. Puedes escoger los valores predefinidos, pues esta instalación solo es para pruebas. Una vez llegas a la pantalla principal de Linux, ¡hora de jugar! Linux es un excelente operativo para aprender otras posibilidades en el campo de informática. Lo sé es tanto para desarrollar aplicaciones en Android o simplemente para experimentar con todo un nuevo mundo de posibilidades que nos brinda el código abierto. La distribución de Linux que recomendamos que intentes es Ubuntu, porque tiene integrado herramientas que permiten una experiencia más cómoda para conseguir e instalar programas gratis y configuraciones más intuitivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!